Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, bienvenidos a este resumen de noticias de ECO News Agency Las fuerzas rusas siguieron ganando terreno este viernes en el este de Ucrania estrechando el cerco sobre la estratégica ciudad de Severodonetsk después que los separatistas prorrusos informaran haber tomado Liman un importante nudo ferroviario en su cuenta de Telegram el estado mayor de la milicia separatista prorrusa de Donetsk indicó que tomó el control total de Liman con el apoyo de las unidades militares de la región separatista de Lugansk y de las fuerzas armadas de Moscú por el momento ni el ejército ruso ni el ucraniano han comentado esta información y agencias internacionales de prensa no pudieron verificarla de manera independiente tras fracasar en su intento de tomar Kiev y Yarkov Moscú centra sus esfuerzos en conquistar completamente el Donbass una cuenca minera que comprende las regiones de Donetsk y Lugansk y donde los separatistas prorrusos controlan una parte del territorio desde el 2014 en el norte de la región el principal objetivo de los rusos es Eslovyansk Kramatorsk aseguró Pavlot Kirilenko jefe de la administración militar de Donetsk sin haber tomado aún todo el territorio de la región de Lugansk las tropas rusas ya han logrado avanzar 60 kilómetros detrás de las líneas enemigas entre ambas regiones del Donbass las milicias prorrusas aseguran haber tomado el control total de Limán con el apoyo de fuego de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa Kirilenko confirmó al medio ucraniano Romas que la mayor parte de Limán no está bajo el control de los militares ucranianos que las tropas ucranianas se han replegado 90 kilómetros al sur mientras se conoce del asedio Bielorrusia restringirá el acceso a una franja en la frontera con Ucrania durante los meses de junio, julio y agosto según informó hoy el Comité Estatal de Fronteras del país el Comité Estatal de Fronteras informa que para garantizar la seguridad fronteriza del 1 de junio al 31 de agosto del 2022 se limita la entrada y la estancia temporal de ciudadanos en la franja fronteriza en el territorio de los distritos de Braguín, Loesquín y Joiniqui de la región de Gomal dice el comunicado publicado en la web del organismo la medida no afectará a las personas que cumplen con la tarea de proteger las fronteras estatales de Bielorrusia precisa la nota horas antes, el primer vicepresidente del Comité Igor Bukevich denunció la presencia de personas armadas sin distintivos cerca de las fronteras bielorrusas registramos la presencia de grupos armados y solitarios no llevan distintivos ni uniforme cada grupo puede ser considerado subversivo y estamos preparados para tomar acciones contra ellos dijo por su parte el primer ministro italiano Mario Draghi habló este viernes por teléfono con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky sobre posibles soluciones para desbloquear las exportaciones de cereal del país y evitar un impacto alimentario en los más pobres informó el gobierno italiano en una nota la llamada de Draghi se produjo después de la mantenida el jueves con el presidente de Rusia Vladimir Putin con quien habló de la misma cuestión la conversación se centró en la situación sobre el terreno con especial atención a las regiones del este del país el primer ministro aseguró el apoyo del ejecutivo italiano a Ucrania en coordinación con el resto de la Unión Europea explica la nota ambos mandatarios debatieron las perspectivas de desbloquear las exportaciones de cereal de Ucrania para hacer frente a la crisis alimentaria que amenaza a los países más pobres del mundo el presidente Zelensky agradeció el compromiso del gobierno italiano y acordó con el presidente Draghi seguir debatiendo posibles soluciones añadió sin embargo el canciller alemán Olaf Scholz reiteró este viernes que es necesario oponerse a los intentos del presidente ruso Vladimir Putin de imponer con la invasión de Ucrania la ley del más fuerte en un congreso de organizaciones católicas en Stuttgart Sur el canciller argumentó que Rusia está atentando contra el orden de seguridad instaurado en Europa después de la segunda guerra mundial y contra el acuerdo de no redibujar fronteras por la fuerza Scholz indicó que es una cuestión que ha tratado en repetidas ocasiones en sus conversaciones telefónicas con Putin que según dijo le dio discurso sobre la historia de Rusia y sobre las similitudes étnicas entre rusos, bielorrusos y ucranianos mi respuesta es que hay un acuerdo por el que las fronteras no se mueven por la fuerza dijo el canciller según el cual si todos los países empezaran a revisar sus límites en base a los libros de historia las guerras no terminarían nunca por otra parte al menos 4.031 civiles han muerto en la guerra en Ucrania y otros 4.735 resultaron heridos según ha indicado este viernes las estadísticas que diariamente actualizan las oficinas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet ha puntualizado que el cálculo es parcial ya que no se tiene acceso a muchas zonas de fuertes hostilidades por lo que la cifra real podría ser mayor la población de Limán en la región ucraniana de Donetsk está controlada en gran medida por las fuerzas militares rusas admitió este viernes Pavlov Kirilenko jefe de la unidad militar de esa región del Donbass en el este del país en declaraciones que reproduce el medio digital ucraniano Horaxkek Kirilenko aseguró que las fuerzas ucranianas que defendían esa población de unos 23.000 habitantes se han replegado a nuevas posiciones fortificadas en Svilodarsk a 90 kilómetros del sur Limán está cerca de Slovyansk uno de los objetivos principales de Rusia en su intento de envolver a las tropas ucranianas en el Donbass y hacerse con el control de la ruta Bakhmuk-Severodonesk para avanzar hacia el Donetsk final de este resumen de noticias de Eco News Agency desde la redacción Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está dondequiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en YouTube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en tv en ctv.com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia riega la voz riega la voz riega la voz y la voz Gracias por ver el video.